y qué pasa chavales no os quería enseñar aquí el acuario como ha quedado después de una semana y dos o tres días que llevo con la turba puesta fijaos el colorcito que tiene el acuario fijaos los peces que bien están y nada deciros que me gusta bastante como ha cambiado el acuario que activo están los peces y quería enseñaros el color que da el acuario por si muchos tienen la idea de poner turba en el acuario pues yo lo recomiendo ya que da un toque como que da un toque más más especial al acuario más no sé tipo río más adaptado a ellos y bueno deciros que están por aquí los raminesis los tengo todos están perfectos no hay bronca ni nada cada uno va a su bola será porque hay muchos escondites y eso y la verdad que va estupendamente tengo mira tengo este a ver si alguien sabe decirme qué es yo sé perfectamente lo que esperamos es precioso si enfoca esto no lo veis qué bonito es muy bonito este mes y nada ya hice una como bueno una reconstrucción así por decirlo entre comillas ya que estas que están gigantes aquí lo veis lo veis a ver aquí están enormes las criptocorines pues bueno por aquí plantado más y veis al granjita aquí plantado más tengo por aquí más criptocorines de esta que es más o menos rastrera por así decirlo aquí tengo más criptocorines por allá atrás tengo más criptocorines vamos que es que tengo el acuario petado de criptocorines y fijaos que bien queda y nada deciros que la turba como pone en la caja que os enseña el vídeo que baja el ph del caché yo lo tengo igual lo tengo a 6 con 8 6 con 9 el ph y está bien y el caché creo que lo tengo a 5 a 4 o 5 creo recordar y nada lo voy a enseñar aquí desde la perspectiva que se ve mejor en el color fijaos por aquí por arriba que se ve el colorcito así amarillo se ve muy 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 bonito el acuario así tengo el acuario de esta poco que si va a echar de comer ahora mismo fijaos que se ve así tipo champán yo lo recomiendo para todo el mundo que tenga un comunitario que si os gusta y tal cambiar el color luego para quitarlo es simplemente sacáis el producto del filtro yo lo tengo metido aquí en el filtro y hacéis en 15 días un par de cambios de agua y el agua os cambia de color otra vez se os pone normal si queréis probar yo lo aconsejo a mí me costó 8 euros y la verdad que es uno de los mejores productos que he podido comprar para dejar la cuello tal y como está deciros que es bueno ya que es bueno tenerlo así ya que las luces no no van a crear algas ni en los cristales ni en las plantas y por esto es bueno también tintar así el agua aparte de que los peces ya los ve que estamos activos se mueven mal los escalaré para su bola vamos prácticamente todos estamos activos la langosta está por ahí pero claro es que no la pillo si no he hecho de comer está por ahí metido y nada espero que os guste como ha quedado el acuario así amarillento si no veis la diferencia meteros en otro vídeo que salga el acuario entero y ya veréis la diferencia como se nota espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente chavales un saludo a todos